En este momento nos encontramos en el cruce con Avenida Andrés Quintana Roo, Avenida López Portillo Muy cerquita del batallón Como ustedes pueden dar cuenta en este periodo Acaba de suscitar una colisión Entre un camión, un autobús de pasajeros De empleados de un hotel en especial En las mujeres contra un vehículo Disculpen, contra un vehículo particular Como ustedes pueden observar Acaba de llegar las autoridades correspondientes Para hacer el peritaje Llegó la motocicleta M736 Amigos, hasta aquí ha terminado el reportaje Seguimos con la programación Amigos, hasta aquí ha terminado el reportaje